saludito mi gente de neoreng bienvenido una vez más miren hoy vamos a hacer un videito especial he dicho de poner estos amigos en el juego móvil cómo es esa mecánica que nos va a dar este 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 amigos que vamos a poner de celda solamente a ver qué nos dan estamos aquí estamos aquí en este templo porque estoy buscando yo estoy buscando este el corazón estoy buscando esta parte de aquí para que me sume un corazón para poder abrir ok ya estamos estamos acá abajo mi gente vamos a coger una lucienaga y aprendiendo a poner un ciquita tan poco que va que vacío ok vamos vamos para allá aprovechame lo vamos a aprovechar vamos para allá estamos llegando mi gente estamos llegué a la radio también hay que brincar para acá ya llegamos medio fatigado pero llegamos estamos pero ya ustedes saben jejejeje este vamos a ver vamos a ver vamos a ver llegamos vamos a hacerlo aquí mismo vamos a hacerlo aquí déjame bueno es que no vale la pena grabar mi gente porque si graba el amigo ya reseteo el amigo ya reseteo el amigo va a resetear pero buscamos los poderes aquí y le ponemos amigo que paso ah ok ok eso es el modo de amigo verdad no no perdóname mi gente eso es que este control se tiene que conectar y si se conecta se puede pues entonces lo escuché vamos con vamos con el otro vamos con el otro vamos con este vamos con esto se puede ir con este nada más vamos a ver vamos a ver si se puede ir con este nada más estamos aquí se me faltan los dos se me faltan los dos eso pasa eso pasa ok ok aquí estamos aquí estamos ya le pusimos esto y volvemos a los amigos vamos a escanear el primero yo creo que es acá vamos a escanear el primero a esta esto se mueve todo esto se mueve todo muy bonito muy bonito muy bonito vamos a ver vamos a ver si le quitamos esta pendeja en opciones en opciones y controles de movimiento activo 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 la compra del movimiento vamos a ver si es aquí si aquí en el micro decime en esto porque entonces ok vamos a ver primero esta muchachos ahí esta aquí a medio esto nada más esto nada más vieron verdad vamos este ya está vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí y cogemos otro vamos a coger otro ok entonces lo mismo le damos al L verdad ahí esta y acá ese fue el pajarito esto es como un cartón frambuesa cool y lo ponemos aquí de nuevo voy a ponerlo aquí de nuevo y vamos a centrarme de nuevo y vamos de nuevo ahora vamos a coger al gordito a mi se han olvidado todo hombre mira que cool como este es de las minas como este es de las minas da da este piedra un zafiro ya hablo esta cool un zafiro esta cool este juego esta bien diferente a los otros juegos vale la pena vale la pena porque la herramienta la mecánica de juego otra a ver mete esta a ver ahí entonces la que es pescadito que es como que la chilla la novia de 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 celda esa le mete este pescadito es lo único que da me da ya dos nuevos dos nuevos medio si esa es la novia de pink de celda no mi gente ahora vamos a cobrar el celda clásico el celda clásico es que aquí yo tengo una cámara y estoy pichando la madre celda clásico mi gente oh el celda clásico te dio cositas dio cositas para abrir porque uno tiene que hacerlo así porque si no eh si mira que cosa tiene este juego miren ustedes pueden creer que yo le puse un un trencito a este padre no hagan eso por favor no hagan eso toma no quiero lo que yo estaba diciendo jejeje ok entonces ahí está ahí está ya hay que ponerlo uno a uno mi gente hay que ponerlo uno a uno porque si no se desaparecen como el tercero más para atrás como el tercer amigo que tú pones se desaparecen los de el antepenúltimo vamos a comer vamos a comer a ganos mi gente ganos ganos papá me equivoco vamos a comer a ganos ganos nos dio carne y nos dio un buen cofre un cofre excelente que bien oh tela del rey demonio trozo de tela resistente adornado con un estampado del rey demonio parece que puede usarse en la renovación de la de para velas ok si 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 esta yo creo que también esta también me la dio alguien yo creo que campeona zora si estas telas van a dar los amigos y mira esta otra que tengo supongo que se van con los amigos miren ya esto yo lo hice una vez esta es la segunda vez que lo hago que bien este cofre esta bonito pero vamos dejame ver si lo puedo coger y ponerlo acá atrás para ver si se queda quieto para ir coleccionando algunos cofres verdad entonces volvemos vamos a coger ahora al pajarraco este vamos a ver que hace este este nos dio un cofre bueno mi gente también y nos dio zanahoria cruda excelente nos dio campana muda excelente ese es el primer juego un bulgo del amparo escarchina cool ok y que esto hierba de borule de hyrule ok y un buen cofre vamos a ver si hay una tela una ambas déjame ver si se pueden coleccionar no, no, ya que se chave ya que se chave déjalo ahí no quiero un cofre ya tengo un joven vamos de nuevo este es el link de de este juego no, no no, este no es de este juego mi gente este es el anterior río de huel esta vez third of kingdom es este ok una brucha sigilosa cool de acuerdo y más nada pescadito y carne nos dio eso vamos a poner ahora vamos para oh ahora vamos para hacerla 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 vamos a ponerla un caballito de su de sus rivales en otro juego en video de huel ok ok como que estos cofres antes yo pensaba que eran cosas extraordinarias pero no ahora vamos para el link ah mira este es el link de aquí vamos a ver que da este link dame una espada dame algo bro hongo diablo hongo y ninguno nuevo este parece nuevo si hongo luminoso cool y cinco flechas cacho flecha cuantas flechas yo tengo ya doscientas flechas mi gente flechas doscientas papá ah entonces me conecto aquí vale esto acá este pongo esto aquí con la cuchillita del unboxing y déjame poner estos para acá miren este a mi lo que se me hizo difícil de todo este setor y por eso me tarde tanto saludito a todos ustedes este es porque quería que todo ocupiera en el mismo lado para que se viera entonces ahí que tuve que romper algunas leyes para poder hacerlo vamos para encima vamos para encima vamos para encima oiga hay una flecha ahora te vamos a buscar la miente que era la que ok a cual vamos a poner ahora vamos a poner a al link este de awakening ahí está oh este este promete este promete vamos a ver muchas flechas un buen cofre y buenos barrios que puntería la mía flecha en el segundo barril y aquí y aquí y aquí que dio ah pero lo abrimos primero tela con estampado de huevo que uy mira que lindo que lindo el huevo de ese juego aquí se la quillaron aquí si vale la pena aquí se la quillaron que bien que bien me gustó entonces no sé si se dieron cuenta mi gente con un barril y no vacío se dieron cuenta este juego es gracioso porque uno puede como que mira soldar esto aquí soldarlo van a ver mi gente por la puntería que yo estoy acostumbrado al control ya el sensor de movimiento estoy acostumbrado a eso ya pero para el video no no es tan no es tan cool mira que gracioso se ve eso a ver si tengo espadas vacías no no tengo espadas vacías esta pero no puedo hacer nada con esa ok vamos vamos ahora ahora vamos para vamos para el link tung link vamos a ver mucho pescado me da como cogerlo al revés mucho pescado besugo ocio hércules eso era defensa ¿se acuerdan? flecha y pescado por lo que me dio este como quien dice vete a pescar ok vamos a poner nuevo vamos ahora para el link papá el del mambro vuelvo por aquí ese nos dio obviamente nos va a dar coco y frutas tropicales y manzanita y un adotito hasta ahora es bien random las cosas que te dan no son tan buenas en los otros juegos te daban arma muchas armas que son los más que yo quiero pero yo entiendo que eso se sigue desbloqueando mi gente se sigue desbloqueando y ustedes deben escoger diferentes lugares para eso ok aquí está el link tocando la flautita que chulo que chulo yo quiero el chiquito tocando la flauta el chiquito no lo tengo verdad el problema es chiquito este nos dio pura carne o sea filete solamente filete y flecha como dice vete a cazar animales grandes olvídate los pescaditos volvemos este es el caballito este le gusta a Frank a Frank le gusta este diante este nos dio puro hongo que clase de viaje una trufa centenaria que puro una trufa milenaria esto es nuevo este es nuevo este es nuevo milenaria para mi es nuevo tera de capucha y liana de los que viven en Google trozo de tera resistente adornado es lo mismo el estampado es para ver yo creo que las cosas se borran si las sigue adjuntando eso fue lo que yo hice siguen borrando porque las estaba adjuntando ya Frank ya Frank ya Frank el 3 ok no vamos ahora nos faltan 2 que carajo pasó nos faltan 2 déjame cogerle el perrito que a este también le gusta a Frank el perrito se me olvida esta cámara diablo tengo varios videos desde esa cámara y si los quieren me avisan yo los subo no me han gustado otros este puro filete hasta un filete grande nos dio el perrito ese dice todo lo que quiero que me de y ahora vamos para el de mayor a más que lindo mira el de mayor a más el de las máscaras y nos dio puro hongo hasta basta y esto parece nuevo no pues mira vamos vamos a ir cerrando el video mi gente con con los tesoros que cogimos en esta repartición de amigos pero vaya nos jodimos ahora miente nos jodimos ahora vamos a poner esto aquí miralo ahí miralo ahí oh se quedó mira mira se quedó vamos a tomarle una fotito tomando una fotito en el templo en el templo o para allá para el huevito oh para allá para allá oh qué está pasando mi gente vacilón vacilón que tripeo eso es raro eso es raro eso es raro trepa trepa mi gente todavía no he visto todavía no he visto cofre debajo del agua le ha pasado oh shit se cayeron mira míralo ahí como caramba que él llegó allá como que él llegó allá mira ya para tú qué bueno como que él llegó allá párate cuánto yo tenía esto se voy cuánto yo tenía párate no párate párate a ver ¿verdad? soy yo mi gente yo tenía cuatro cuánto era que yo tenía ay vení está la foto mira mira canto de gracia ven para acá fíjate aquí paí ahí está me da rayo ah no eso es un vacilón bebé eso es un vacilón sí claro ahí está las unimos las unimos y vamos a tirarlas para acá ¿verdad? sí míralo ahí míralo ahí ese es nuevo es que no llego para joder no llego qué joder qué joder vamos para allá arriba con el mismo amor este qué más les puedo comentar mi gente déjame ver si aquí aquí le enseño a ver si le enseño aquí a ver a ver a ver a ver y ahora todas estas son del juego mira cuando empezamos a jugar mira yo me quedé en Pokémon aquí en Pokémon aquí mira esta fotito qué linda mira la otra aquí y este no hermano no lo corrigen no corrigen esta porquería y esto me lo estoy ahí como que viendo por donde están ok pues vamos para aquí lo que les quiero enseñar son los de los amigos vamos a ver este fue el primero este fue el primero ah ese fue el que me dio la tela y ya me pasó anda a ver si yo le quiero tomar una foto mi gente a ver si yo le quiero tomar una foto porque en el Playstation es diferente tú lo tienes que dejar apretado pero ahora si tú lo dejas apretado es un video donde es que está yo creo que fue cuando yo la cagué fue como como aquí y le dije qué diablo miren miren a ver dale ahí pa y pongo otro y ves desaparecieron y meto otro a ver pa y desaparecen cosas yo me enroche bien duro ya ustedes saben bastante cosita lo que hicimos a ver qué más puedo compartir con ustedes nada meteras de patas meteras de patas del fuego mira mi primera muerte aquí mira 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 y el tipo viene y ve una zurra él me dijo donde tú vas mira no me quiere decir nada qué pasó aquí hasta ahí ahí se quedó y a ver un par de cositas yo jugando yo jugando por ahí mira hacer aquí es que yo voy a ir ahora aquí es que yo voy aquí así que nada gracias por ver el video gracias por su tiempito se les aprecia mucho se me cuidan me dicen que más quieras que pongan por ahora me sigo enfocando en lo mismo esto es el tiempo mío de ocio ¿verdad? en eso me sigo enfocando porque así los comparto etcétera etcétera bueno voy para allá adiós te encontré allá así que gracias por el video voy por el pauso primero que quería enseñarles esto miren esta pinturita a ver si se ve miren esta pinturita que chula está en esta pintura está en acrílico esto es acrílico este si le interesa estoy viendo la copia en 20 dólares si le interesan me tiran ya ustedes saben es prácticamente local si aparece alguien por youtube y veo el mensajito pues nos contactamos pero es local para que ustedes lo sepan tiene buen detalle este del artista fulano de tal le doy el detalle porque todavía ya no está bien bien puesta para esto pero yo le estoy ayudando pero es un buen dibujito bonito bien lindo para un cuarto nene chiquito para un cuarto nene grande así que ya saben ya saben si lo quieren se le va a estar enmarcando diablo es que yo soy yo que no vengo ahora mi gente vengo ahora mi gente este están están en ah pero parate ya 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 están están en estos en estos cuadros en estos cuadros este dibujo también se vende este dibujo también se vende este este dibujo atrás atrae acuarela y al frente es bolígrafo de estos bien finitos y también tiene buen detalle bien chulo bien chulo este este estos son los cuadros con el que vienen ok estos son los cuadros con el que vienen y y pues ya son ya le dije son 20 dólares cada uno mira cada uno aprovechen que el artista está empezando ella está buscando emprender por aquí y estos precios saben que se acaban en nada ok aprovechen sean de los primeros que tengan obras de de este artista súper talentosa y que me avisan hay muchas más obras pero por lo menos estos dos son las que se van adelante y gracias por mirar el video gracias gracias un millón